Rara vez pensas en el valor de las cosas más sencillas de la vida ¿Qué tal si un día y no por decisión te cuesta el doble pararte y caminar? Dame tus zapatos y déjame saber que es luchar contra tu voluntad No desistas, toma mi mano, que existen otros caminos Venidas de esperanza, hecha realidad Tiembla, tiembla, no temas a temblar Todos en la vida alguna vez temblamos Ante la adversidad todos temblamos Por solidaridad todos temblamos Desde El Salvador para el mundo en apoyo a los pacientes con Parkinson todos temblamos